¡Kato-kun! ¡Soy me voy a volver! ¡Soules! Vamos a hablar de Gantz, un anime que yo pude ver hace 7 años más o menos, me gustó muchísimo, es un anime gore, es un anime fuerte, no lo recomiendo para niños, obviamente adolescentes por supuesto, y bueno pues en su momento me impactó. Así es que vamos directamente a la película Gantz O de Netflix. Gantz O de Netflix Es como darles una segunda oportunidad de vida pero con ciertas condiciones, imagínate despertar en un cuarto con una esfera que está flotando y que de repente te diga que tienes que matar alienígenas. Hasta donde sé, el anime nunca tuvo un final como tal o al menos no lo he buscado, pero el manga de Hiroya Oku sí que siguió y revelaba de dónde salían las bolas negras y el por qué de muchas interrogantes que jamás fueron aclaradas justamente en el anime. A pesar de que Gantz O es una película que salió en el 2016, realmente decidí darle una oportunidad porque recordé que me encantó justamente el manga y yo pensé que era live action, ¿no? Porque hay una película también live action que la verdad no me la recomendaron mucho, pero cuando vi que era CGI dije, ah caray, vamos a ver de qué se trata. Y sin duda les puedo decir que le hace honor al manga y al anime de manera excepcional, quitando cosas que solo un lector de mangas podría entender. Pero dejando la esencia clara del concepto para que por tu cuenta, pues indagues por qué razón, estos seres humanos cayeron en este raro y extraño experimento. Lo primero que puedo destacar es la excelente y minuciosa historia que de alguna manera es sencilla si ya conoces el anime o el manga, pero que está perfectamente bien contada en apenas una hora y treinta minutos. Para los amantes del anime y el manga, pues verán la similitud de algunos personajes originales trazados a la perfección en esos trajes negros bastante entallados que tanto los caracterizan. En efectos especiales, el CGI definitivamente se lleva un 10 total por la manera de recrear los monstruos, las batallas épicas, los movimientos tan fluidos de los personajes. Bueno, bastan solo 10 minutos para darte cuenta que la película fue hecha con el más mínimo detalle para verse espectacular. Hay batallas épicas muy al estilo de Godzilla, efectos matrixosos de Bullet Time y mucho, pero mucho fanservice con las chicas. Como saben, los japoneses son bastante abiertos a este tema de las waifus del fanservice y de las batallas épicas y no le tienen miedo absolutamente nada. Su sociedad, yo diría que es bastante tolerante y siempre y cuando sea ficción, permiten dejar que la imaginación vuele de una manera espectacular. Por supuesto, la película incluye chorros y chorros de sangre, dejando así íntegra la visión del director de esta bizarra historia de alienígenas contra humanos que sin saber absolutamente nada de lo que está pasando, cayeron en la suerte o más bien infortunada aventura de salvar su ciudad después de haber muerto. Si viste Gantz en su momento, vale mucho la pena que le des una oportunidad a este CGI que fue, por cierto, creado por los mismos que hicieron Resident Evil. ¿Se acuerdan ustedes de estas películas también en CGI? Pero si nunca viste Gantz y te gusta la ciencia ficción, definitivamente no te lo puedes perder. Hay peleas de sables, una historia futurista y al mismo tiempo misteriosa con ese toque que solo los japoneses podrían darle. Sin duda, Gantzou te puede llevar a conocer más de la misma o de su creador, Hiroja Oku, que por cierto, tiene muchos más proyectos interesantes y que algún día hablaré también aquí en el canal. Mi calificación para Gantzou es nada más y nada menos que un 8.5. 8.5 para esta película, sin duda Gantzou se merece esa calificación por mantenerme al tanto de la historia, por entretenerme, respetar el tono del manga y del anime y, por supuesto, el misterio que te deja al terminar con ganas de indagar mucho, pero mucho más de esta serie tan buena y que desafortunadamente, como les digo, no terminó en el anime, pero sí en el manga y que todavía sigue, por cierto. La puedes ver en Netflix en este momento, ahí está disponible para todos ustedes. Si ustedes tienen alguna recomendación de anime parecida a Gantz, la neta que me encantaría que me la dejaran ahí en los comentarios y también que me dijeran quién es su personaje favorito, Kato, Kuro no Kun o alguna de las chicas. La verdad es que son geniales, pero mi personaje favorito, sin duda, es Kuro no Kun. ¿Ustedes qué onda? ¿Qué han leído el manga? ¿Qué han visto más personajes? ¿Qué les parece? Díganme por favor ahí en los comentarios quién es su personaje favorito. No olviden dejar su super like, por favor, a estos nuevos videos que voy a empezar a hacer. Suscribirse, compartirlo y todo ese rollo que ya saben para ayudarnos a nosotros los creativos. Yo soy Nes y nos vemos en el próximo... ¡Review Gantz! ¡Gantz! 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 ¡Gantz!